Por aquí con todo el cariño para el director, que lo tenemos muy bien, todo lo que ha hecho por el director, por todos ustedes, con todo el cariño del mundo, no es que somos amigos, una familia de los seres. ¿No es así o no? ¡Ah, bueno! Yo te escribí unas cositas por aquí, Marucha, unas crónicas. Por después, vamos a ver si se oye bien. Sí, sí. En la calle real, que como una página de la historia citarina, atraviesa Valencia, vigilada por el monro, por donde al sur va naciendo el sol, el sol viene naciendo en Clarencia. Y se culmina en el Potamaya, donde ese sol pinta de rosado la lunita de la piedad. Vino ayer de los males un hombre, artista, trabajador o galero, que con el fervor italiano y salesiano a María, auxilio de los cristianos, se hizo valenciano de corazón, jaedrano la monja. Y la ciudad no solo le dio su nombre a su esquina, de Colombia, con cinco vuelos, sino que el fruto de su familia, su nieta, María Auxiliadora, haciendo honor al arte ancestral de idálicos siglos, ha unido el maletro, la música, la pedagógica, en las aulas de la escuela donde comenzó como alumna. Y es ahora, en largo, sagro, que Dios los multiplique, la querida profesora Silvia Lomboglia, de la escuela de música Sebastián Echeverría Lomboglia. De Vaya Lombás, ¿cuáles estás allá vos conmigo? Sí, gracias. Vaya Lombás, Vesida a esa misma calle Colombia, se juntó una escuela de comercio y lenguaje vivas, con la disciplina optimico de su director fundador, y un excelente equipo de maestros, que con la formación cristiana y valenciana, dieron lo mejor de sí a sus alumnos. Y un día, un joven se expirió, y fue un excelente estudiante. El joven se llamaba Ricardo Silva Fijano, su papá, que era la lucha. Y, en un homenaje aniversario de esa escuela, años después, con el nombre ya de Escuela de Comercio, permitió, dijo estas palabras el director fundador de este instituto, me enseñó a decir sí a los correctos, y no a todo el indebido. Ese director se llamaba Jesús Marbero cualquier y mamá. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias! 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 Gracias.